Los 13 Principios de la Mujer Estoica Si eres una mujer en busca de fortaleza, resiliencia y sabiduría para enfrentar los desafíos de la vida, este video es para ti. Así que, empecemos. Principio 1, Serenidad en la Adversidad Las mujeres estoicas destacan por su habilidad para mantener la calma en situaciones desafiantes. Este principio fundamental del estoicismo se basa en la idea de que tenemos control sobre nuestras reacciones y emociones, incluso cuando no tenemos control sobre los eventos externos. Aquí hay algunas formas en que las mujeres estoicas aplican la serenidad en la adversidad. 1. Mantener la perspectiva 2. Practicar la atención plena La atención plena es una herramienta poderosa para mantener la serenidad. Las mujeres estoicas suelen practicar la atención plena para estar presentes en el momento y evitar preocuparse en exceso por el pasado o el futuro. 3. Aceptar lo inevitable Las mujeres estoicas reconocen que hay eventos inevitables en la vida que no pueden controlar. En lugar de resistirse, aceptan estos eventos con calma y determinación. Principio 2 Autodisciplina y control emocional La autodisciplina y el control emocional son dos principios clave del estoicismo. Las mujeres estoicas entienden que controlar sus emociones y comportamientos es esencial para vivir una vida enriquecedora y virtuosa. Aquí hay algunas formas en que aplican estos principios. 1. Practicar la moderación La moderación en el consumo de alimentos, bebidas y gastos es una forma de autodisciplina. Las mujeres estoicas buscan equilibrio en todas las áreas de sus vidas. 2. Tomar decisiones reflexivas En lugar de ceder a impulsos emocionales, las mujeres estoicas toman decisiones basadas en la razón y la lógica. Consideran las consecuencias a largo plazo antes de actuar. 3. Transformar la ira en determinación En lugar de permitir que la ira las controle, las mujeres estoicas canalizan esa energía hacia la determinación y la acción positiva. Utilizan la ira como motivación para resolver problemas y superar obstáculos. Principio 3 Gratitud y apreciación La gratitud es un principio estoico fundamental que influye en la perspectiva de las mujeres estoicas sobre la vida. Practicar la gratitud y la apreciación diaria puede tener un impacto significativo en su bienestar y felicidad. A continuación, se describen algunas formas en que aplican este principio. 1. Diario de gratitud Las mujeres estoicas suelen llevar un diario de gratitud en el que anotan cosas por las que están agradecidas. Esto les ayuda a mantener una actitud positiva y a recordar lo afortunadas que son. 2. Enfoque en las pequeñas alegrías, reconocen y aprecian las pequeñas alegrías de la vida cotidiana. Desde una taza de té caliente hasta una conversación con un ser querido, valoran las pequeñas cosas que a menudo pasamos por alto. 3. Compartir la gratitud, expresar gratitud hacia los demás es una forma poderosa de fortalecer relaciones. Las mujeres estoicas a menudo muestran aprecio hacia sus seres queridos y colegas, lo que fortalece sus conexiones. 4. La virtud y la ética son fundamentales en el estoicismo. Las mujeres estoicas viven de acuerdo con estos principios, buscando la excelencia moral en todas las áreas de sus vidas. 5. Aquí hay algunas formas en que aplican la virtud y la ética. 1. Honestidad inquebrantable. Las mujeres estoicas valoran la honestidad y se esfuerzan por ser sinceras en todas sus interacciones. La honestidad es la base de relaciones sólidas y de una buena conciencia. 2. Compromiso con la justicia. Buscan la justicia en todas sus acciones y decisiones. No toleran la injusticia y están dispuestas a defender lo que es correcto. 3. Generosidad y empatía. La virtud también implica ser generosa y empática. 4. Las mujeres estoicas son conocidas por su compasión y disposición a ayudar a los demás. Principio 5. Aceptación de lo inevitable. El estoicismo enseña que debemos aceptar lo inevitable en la vida, lo que incluye los eventos que no podemos controlar. 5. Las mujeres estoicas aplican este principio de varias maneras. 1. Resiliencia ante la pérdida. En lugar de hundirse en la desesperación ante la pérdida, las mujeres estoicas muestran resiliencia. Aceptan la realidad de la pérdida y buscan aprender de la experiencia. 2. Enfrentar la incertidumbre. La vida está llena de incertidumbre, y las mujeres estoicas la aceptan con gracia. No se preocupan en exceso por el futuro, sino que se centran en lo que pueden controlar en el presente. 3. Abrazar la imperfección. Nadie es perfecto, y las mujeres estoicas comprenden que todos cometen errores. En lugar de castigarse por fallas, las ven como oportunidades de crecimiento. 3. Resiliencia y superación de pérdidas. La resiliencia es un principio clave para las mujeres estoicas. Saben cómo superar las pérdidas y las adversidades de manera admirable. Aquí hay algunas lecciones que podemos aprender de ellas. 1. Mantener la determinación. Ante la pérdida, las mujeres estoicas no se rinden. En cambio, mantienen su determinación y luchan por superar los obstáculos. 2. Buscar el aprendizaje. Ven las pérdidas como oportunidades de aprendizaje. 3. En lugar de lamentarse, buscan lecciones que puedan aplicar en el futuro. 3. Construir resiliencia emocional. La resiliencia emocional es un rasgo distintivo de las mujeres estoicas. Pueden experimentar emociones intensas, pero también saben cómo recuperarse y seguir adelante. 4. Principio 7. Sabiduría a través de la meditación. La meditación estoica es una herramienta poderosa que las mujeres estoicas utilizan para encontrar sabiduría y paz interior. Veamos cómo la meditación forma parte de sus vidas. 1. Meditación diaria. Muchas mujeres estoicas practican la meditación a diario. Dedican tiempo a la reflexión silenciosa para ganar claridad y perspectiva. 2. Autodescubrimiento. La meditación les permite explorar su interior y comprender sus pensamientos y emociones. 3. Control del estrés. La meditación es una herramienta eficaz para controlar el estrés y la ansiedad. 4. Las mujeres estoicas utilizan la meditación para mantener la calma en momentos de presión. 5. Principio 8. El poder del autodominio. El autodominio es fundamental para las mujeres estoicas, ya que les permite controlar sus impulsos y tomar decisiones razonadas. 6. Veamos cómo aplican este principio. 1. La práctica del autocontrol. Las mujeres estoicas practican el autocontrol en sus hábitos diarios. Pueden resistirse a la tentación de comportamientos indulgentes o destructivos. 2. Tomar decisiones reflexivas. Antes de actuar, evalúan las consecuencias de sus acciones y consideran si se alinean con sus valores y objetivos a largo plazo. 3. Disciplina personal. El autodominio es una forma de disciplina personal. Les permite mantenerse enfocadas en sus metas y mantener su compromiso. Principio 9. Relaciones saludables. Las relaciones son una parte fundamental de la vida, y las mujeres estoicas aplican principios estoicos para mejorar sus conexiones con los demás. 1. Comunicación abierta y honesta. Valorizan la comunicación abierta y honesta en sus relaciones. Esto les permite resolver conflictos y mantener una base sólida en sus conexiones. 2. Respeto mutuo. Las mujeres estoicas muestran respeto mutuo en todas sus relaciones. Esto implica reconocer la dignidad y el valor de los demás. 3. Compromiso con relaciones significativas, no mantienen relaciones superficiales. Buscan relaciones profundas y significativas que les aporten crecimiento personal y felicidad. Principio 10. Empatía y compasión. El estoicismo no es sinónimo de insensibilidad. Las mujeres estoicas equilibran la fortaleza con la empatía y la compasión. 1. Empatía activa. Practican la empatía activa, lo que significa que no sólo sienten empatía, sino que también toman medidas para ayudar a los demás. 2. Apoyo a quienes lo necesitan, ofrecen apoyo a quienes lo necesitan, ya sea en momentos de dificultad o simplemente para aliviar el sufrimiento de otros. 3. Entender diferentes perspectivas. Las mujeres estoicas intentan entender las perspectivas y experiencias de los demás, lo que les permite construir relaciones sólidas y comprensión mutua. Principio 11. Meditación estoica. Encuentra paz interior y equilibrio. La meditación estoica es una herramienta poderosa que las mujeres estoicas utilizan para encontrar paz interior y equilibrio. Continuando con este tema. 1. Enfrentando la inquietud. La meditación estoica es una forma de enfrentar la inquietud y la ansiedad. Les permite encontrar un espacio de calma en medio del caos de la vida. 2. Reflexión sobre los valores. Durante la meditación, las mujeres estoicas reflexionan sobre sus valores y metas. Esto les ayuda a mantener el enfoque en lo que es realmente importante en sus vidas. 3. Conexión con lo real. La meditación estoica también fomenta la conexión con la realidad tal como es. Les permite aceptar la vida con todas sus imperfecciones y encontrar belleza en la simplicidad. Principio 12. Relaciones saludables. Las mujeres estoicas entienden la importancia de las relaciones saludables en sus vidas. Siguiendo con este principio. 1. Fomentar la comunicación. Para mantener relaciones saludables, las mujeres estoicas fomentan la comunicación abierta y respetuosa. 2. Escuchan activamente a sus seres queridos y expresan sus propios sentimientos de manera honesta. 2. Apreciar a los seres queridos. Expresan aprecio y gratitud hacia sus seres queridos. 3. Reconocen y valoran las contribuciones y el apoyo que reciben de su red de apoyo. 3. Fomentar el crecimiento mutuo. Buscan relaciones que fomenten el crecimiento mutuo. Ven las relaciones como oportunidades para aprender, crecer y evolucionar juntas. Principio 13. Redefiniendo el éxito, el enfoque estoico para la felicidad. 4. El estoicismo ofrece una perspectiva única sobre el éxito y la felicidad. Continuando con este tema. 1. Éxito interno versus externos. Las mujeres estoicas entienden que el éxito no debe medirse únicamente por logros externos. Valorizan el éxito interno, que se relaciona con la virtud, la resiliencia y la paz interior. 2. Apegos moderados. Evitan apegarse en exceso a posesiones materiales o logros mundanos. Esto les permite liberarse de preocupaciones innecesarias y enfocarse en lo que realmente importa. 3. Aceptación de la realidad. Aceptan la realidad tal como es, reconociendo que la felicidad está en gran medida en sus manos y no depende de circunstancias externas. 4. Al explorar los trece principios de la mujer estoica, hemos descubierto cómo las mujeres aplican estos principios para encontrar serenidad, autodisciplina, gratitud, virtud y sabiduría en sus vidas. 5. También hemos visto cómo estas enseñanzas pueden ayudarnos a enfrentar la adversidad, superar pérdidas y fortalecer nuestras relaciones. 6. Al abrazar estos principios, las mujeres pueden vivir con propósito y encontrar el equilibrio en una vida llena de desafíos y alegrías. 7. Gracias por unirte a nosotros en esta exploración de los trece principios de la mujer estoica. 8. Recordemos que la vida puede ser un desafío, pero con la sabiduría estoica, podemos enfrentar cualquier obstáculo y encontrar un camino hacia la paz y la felicidad. 9. Hasta la próxima. 9. Antes de despedirnos, quiero agradecerte por unirte a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y empoderamiento. Tu tiempo y atención son muy apreciados. 10. Si este video te ha inspirado o te ha brindado alguna perspectiva útil, te pedimos amablemente que considere suscribirte a nuestro canal y darle like a este video. Tu apoyo nos permite continuar creando contenido que inspire y empodere a más personas. Hasta la próxima.